sí buenos días a todos estamos ya en el día jueves empezando el día el trabajo como lo tenemos está todo terminado el baron solo falta aquella esquina de allá todo esto que ya está terminado desde aquí está terminado completamente el tap ya primero dios hoy terminamos todo completo por la mañana echar cemento todo el día de la mañana el trabajo de las varillas no está de más decir que el trabajo que más me gusta por el pago que es bueno el trabajo es arriesgado pero cuando lo aprendes se te hace fácil lo más importante que aquí respetan los horarios la entrada a las 7 en punto un break de 15 minutos a las 10 y a la una la hora de lonche que es media hora y es de todas las ventajas que me gustan del trabajo la cuenta hay como seguimos tarde estaré grabando ya cuando terminemos todo quiero que quiero mirar y yo no estoy lo tengo aquí abajo para el soporte del piso el soporte del piso yo corro bien un poco ya estamos hablando si ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminamos el eslet, terminamos ya, quedan detallitos para mañana, vamos a poner las varillas de las escaleras, ahí está el carpintero, voy a hacer otra escalera para allá, donde están los varilleros, vean, es todo nice, muchas varillas de amesivas en este eslet, ¡Suscríbete al canal! 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 esto ha sido todo por hoy esto ha sido todo por hoy gracias por ver mis videos por favor suscríbanse denle like comenten y compartan gracias y muchas bendiciones para todos nos vemos en el próximo video ok